A través de un programa sobre los 100 años de la reforma universitaria vamos a generar diferentes concursos culturales. En esto también se enmarca el primer concurso de radioteatro que se lanzó desde la inscripción desde el 20 de febrero hasta el 26 de marzo. Va a contar con la presentación escrita del guión de radioteatro y también con la participación de un locutor y cinco actores que el concurso está abierto para todo el público en general. No es necesario ser estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba sino puede ser cualquier argentino o nativo de Argentina que pueda conocer o tener gana de participar en este concurso. Lo importante de esto es poder destacar y realizar una actividad relacionada a los 100 años de la reforma trabajando el tema político, cultural y social del concepto de 1918, el centenario de la reforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!